Cuando el autocontrol no maneja la autoestima automáticas brindando autoridad divina seas pobre o seas rico no importan los colores, en tu autopsia y en la mía buscarán a los autores la gente quiere estar segura por si les matan y votan en las urnas sin pensar como autómatas, ya nadie es autosuficiente a veces porque no dejan y a veces por no querer ser valiente raperos se creen profundo al micrófono yo no me confundo mi estilo es autóctono, yo hablo de aquí de los chicos incautos en libertad condicional por un juez y sus autos autonomía y velocidad apuras entre miradas de cartón más falsas que Judas dudas todavía si nuestra verdad te va a tocar como una bomba en un autocar miradas de grandeza en su bienestar autos a que queréis jugar bomba cogiendo la cobra como si fuera una comba ella lo va a notar miradas de grandeza en su bienestar autos a que queréis jugar bomba cogiendo la cobra como si fuera una comba ella lo va a notar tomando la autodeterminación de eliminar segregación eliminación por mediación de mi generación lunático como Malcom vigilando desde el ático autógrafos para un mundo estático panteras negras que escribimos letras la voz de los sin voz el enemigo es feroz decretan poner más secretas y desconcentrarnos de nuestras metas hay que ser veloz los chicos automáticos levantan el puño conocen el problema sionista los chicos automáticos levantan el puño y en su receta del médico pone pensionista plataformas de desinformación con las que te conformas la sociedad y la televisión no habrá redención las únicas reformas verdaderas de sus normas las harán nuestras bombas miradas de grandeza en su bienestar autos a que queréis jugar bomba cogiendo la cobra como si fuera una comba ella lo va a notar miradas de grandeza en su bienestar autos a que queréis jugar bomba cogiendo la cobra como si fuera una comba ella lo va a notar autos está claro tú sabes de qué lado estás sí autos what the fuck me 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.